Familia, ¿cómo están? Espero estén súper, súper bien. ¿Ustedes alguna vez han soñado con un lugar donde la selva se mezcle con el mar? ¿La historia con la aventura y donde cada día es un descubrimiento? Pues bueno, en este video les voy a hablar de ese lugar. Ese lugar maravilloso es Santa Marta, la joya del Caribe colombiano. Si estás pensando en visitar este paraíso, te preguntarás cuál es la mejor época para hacerlo. Ya sea que busques sol, diversión, tranquilidad o aventuras, tengo toda la información que necesitas aquí en este video. Así que prepárate para empacar tus maletas virtuales y acompañarme en este viaje increíble por Santa Marta. Ya que hoy te llevaré de la mano para que descubramos ese secreto mejor guardado de Santa Marta. Recuerden que mi nombre es Nathalie Bermúdez y los invito a que se vean este video hasta el final. Porque la información que voy a dar aquí es súper valiosísima y sé que te va a servir para tu próximo viaje a Santa Marta. No te dejes de ver el video hasta el final. Suscríbete también y dale like. Y si puedes, pues compártelo en tus redes sociales. Santa Marta está ubicada en la costa caribeña de Colombia. Es conocida por sus playas paradisíacas, su rica historia y la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Santa Marta es un destino que ofrece una variedad de actividades para todos los gustos. Antes de viajar a Santa Marta es importantísimo pues entender su clima. La ciudad tiene un clima entre los 25 y 32 grados más o menos. Más sin embargo hay una gran diferencia entre la temporada seca y la temporada de lluvias. Vamos a diferenciarlas así. Una temporada seca y una temporada de lluvias. La temporada seca que va desde diciembre a abril es considerada la mejor época para visitar Santa Marta. Ustedes saben que yo este año, a principio de año, fue febrero, iniciando marzo más o menos, fui con mi familia a Santa Marta. Era la primera vez que visitaba Santa Marta, no conocía realmente. A pesar de ser colombiana pues admito, no conozco mi país, mi país es muy grande y pues me falta mucho por recorrer. Y fuimos en esa época de febrero iniciando marzo y créanme que el clima fue maravilloso, fue espectacular. La pasé muy rico, ustedes ya saben y vieron los videos que aquí se los dejo para que los puedan ver nuevamente. Durante estos meses el clima es más cálido y seco, ideal para disfrutar de las playas y actividades al aire libre. Bueno, esto es cierto porque yo más o menos fui en esa época y ustedes saben el calor que estaba haciendo cuando yo fui allá a Santa Marta. Era un calor infernal, pero pues uno se refresca con el agua del mar, entonces ya uno como que no siente el calor. Pero sí, estaba súper, súper cálido el clima en Santa Marta. Hay muchas personas que han visitado Santa Marta en esta época y les ha parecido increíble pues porque pueden lógicamente disfrutar de la playa y hacer senderismo en el Parque Nacional Natural Tairona. Bueno, yo no he ido a ese parque, tengo que ir en mi próximo viaje a Santa Marta. Ya en la temporada de lluvias que esta va desde mayo hasta diciembre, pues coincide mucho con la temporada de ciclones y de huracanes pues por el Caribe. Esta temporada es buena, ¿por qué? Porque tiene unas ventajas. Los costos de alojamiento y pues comidas son más baratas y también pues vas a disfrutar de más tranquilidad porque van a ir menos turistas. Uno sabe que siempre a las zonas costeras la gente le gusta ir es cuando hay sol, cuando hay playa, cuando hay calorcito. Pero esta temporada pues es más beneficiosa por eso porque no hay tantos turistas. Además en esta época la vegetación está en su máximo esplendor, lo que quiere decir que si a ti te gusta la vegetación pues puedes ir en esta temporada y disfrutar porque se va a ver maravilloso. Hay muchas personas también que opinan que más o menos fueron en septiembre y octubre y les gustó mucho porque las playas estaban menos concurridas. Con lo cual uno puede disfrutar mucho más del espacio que ofrece Santa Marta. Otro factor a considerar son los eventos y festividades. La fiesta del mar que se celebra en julio es uno de los eventos más importantes de la ciudad. Es una gran oportunidad para experimentar la cultura local y disfrutar de actividades náuticas. Y como un consejo práctico, si quieres ir a Santa Marta en épocas menos concurridas, de febrero a marzo es la época ideal. Tú sabes pues que siempre tienes que llevar tu bloqueador solar, un sombrerito o una gorra. Puedes llevar también ropa ligera para sentirte cómodo. En conclusión, la mejor época para visitar Santa Marta depende de tus preferencias. Por ejemplo, si quieres playa, brisa, mar, mucho calor, entonces ve en temporada seca. Pero si ya prefieres lluvias, prefieres más tranquilidad, ve en la temporada de lluvias. Y eso es todo por ahora amigos, espero que esta información que dimos aquí en este video sobre cuál es la mejor época para visitar Santa Marta pues te haya servido. Y que en tu próximo viaje tú puedas recurrir a este video e informarte de todo lo que necesitas para esas temporadas en Santa Marta. Pues Santa Marta es un lugar maravilloso que en cualquier época es muy, muy, muy bacano ir, pero ya depende de tus preferencias como te acabé de decir. Recuerden que mi nombre es Nathalie Bermúdez y los invito a que le den like al video y a que se suscriban. Suscríbanse por favor para que nuestra comunidad siga creciendo. No siendo más. Chao.